Creo que Navarra está haciendo una apuesta real por esa transición energética y digo Navarra porque me quiero referir al conjunto de la comunidad. No es una cuestión solo de los que estamos en Pamplona, yo creo que la implicación ha sido aquí del conjunto de las administraciones. Incluyo al Gobierno, donde estamos poniendo encima de la mesa una apuesta decidida con ayudas directas, con ayudas con inversiones participadas, con deducciones fiscales, pero por supuesto aquí también juegan un papel muy importante los ayuntamientos que hoy también nos acompañan en el conocimiento de estos parques. NERFIN está llevando a cabo con este conjunto de parques una de las mayores inversiones empresariales que se están ejecutando ahora mismo en Navarra, 157 millones de euros de inversión que van a proveer de electricidad a 122.000 familias y van a evitar la emisión a la atmósfera de más de 107.000 toneladas de CO2, cuestión más que relevante. Una apuesta empresarial que ha contado con el apoyo del Gobierno de Navarra, declarándolo proyecto de interés foral, lo que supone un apoyo institucional explícito y la apuesta en relevancia del carácter estratégico que ha tenido esta operación. Hemos estado y seguiremos estando a favor del desarrollo de nuestra comunidad, debemos avanzar en el proceso de transformación energética, pero también tenemos una obligación y una responsabilidad de mantener nuestro patrimonio para las futuras generaciones. Por lo tanto, siempre es bueno buscar un equilibrio entre las dos patas que entiendo que son las dos caras de una misma moneda. Felicitarte por el éxito de tu Gobierno que incentiva y facilita que se hagan estas inversiones. Y estas inversiones significa convertir los recursos naturales inagotables, el viento, el sol, en fuentes de riqueza, no fuentes de generación de energía eléctrica, que ya de proceso y maneras no, pero de riqueza, de empleo y de bienestar durante muchas décadas para esta comunidad.